Con el propósito de mejorar el servicio a la ciudadanía, basado en un compromiso ético bien enmarcado, se realizó el taller sobre acuerdos y compromisos éticos dirigido a funcionarios del Departamento de Patrimonio y de la Dirección de Mediación de la Corte Suprema de Justicia. Se abordaron temas como el rol del servidor y servidora judicial, licencia y marcaciones, acuerdos y compromisos éticos de los funcionarios. Marcelo Jara Ramírez, jefe de División de Inducción, la abogada Gabriela Gil Ríos, responsable de la Oficina de Ética Judicial, y Óscar Arguello, del Departamento de Personal, fueron los responsables de dictar las charlas. La finalidad de esta jornada de reinducción con enfoque en la ética judicial y de acuerdo y compromisos éticos tiene la finalidad concreta de que el funcionariado que va a participar hoy sepa cuál es su rol constitucional, que debe cumplir, cuál debe ser un servidor y una servidora judicial. Eso significa que tenemos que conocer lo que la Constitución Nacional dice respecto a nosotros como funcionarios del Estado, donde nos habla que estamos al servicio del país. Y ese servicio tiene que ser un servicio de excelencia, tanto en el ámbito jurisdiccional como técnico, administrativo y registral. La jornada fue organizada por la Oficina de Ética Judicial con el acompañamiento de la División de Inducción dependiente del Departamento de Admisión de la Dirección de Desarrollo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.